Acabo de adquirir la camisa de Argentina, bueno una blusita, una blusita. Vamos acá donde quiero más prenda. La voy a poner ahorita, aquí en la calle. Vamos a ver. A ver, ven aquí, primo. Me voy a colocar esto. Ya, he did. Me voy a poner esto. Ya, he did. ¡Gracias! ¿Se levanta el frito? No puedo, pero... ¿Sabes que la gente me está mirando? A ver, intentale. Ya. ¿Lo lograste? ¡Casi no! ¡Estoy hecho una bola! A ver, intentale. Sí puede, sí puede. Vamos a ayudarme aquí. Es que aquí está difícil. Ahí sí puedo. A ver, sí. Yo creo que tienes que sacárselo de acá. Por la cabeza. Por la cabeza. Le quito la boca. Daría el leído de acá. ¡Ay! 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 ¡Ya! 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 No. ¿Qué esperas de ver si la gente me está mirando? Mi gorra. ¿Y quién me va a mirar eso? ¿Mi moño? No sé. Ese moño. ya listo ahora sí listita para apoyar a la gente en la suya acalorada quiero una cerveza, perdóname la cerveza